Bienvenidos a otro segmento de Tírate. Yo me llamo Stephanie Villar y aquí tenemos a Marisol Correa. ¿Cómo estás? Muy bien, Stephanie. Muchísimas gracias por permitirme hablarle a toda tu audiencia. Muchas gracias. No, gracias por tenernos aquí. Como actriz, ¿qué disfrutas más? ¿El teatro o la televisión? Bueno, es una pregunta complicada para mí porque soy hija de la televisión. Sí. Empecé muy niña haciendo televisión, ya que mi papá era técnico de un canal del Estado y cuando yo estaba así esperando que él terminara de grabar, siempre estaba metida entre la escenografía, entre los boones, las cámaras y fue mi primera oportunidad. Amo la televisión y sé que es extremadamente necesaria para poder tener una imagen, llegar a más gente, transmitir un mensaje masivo. Pero esto aquí, el teatro, al ser tan íntimo, tan propio, tan tener el contacto con el público al lado, eres o no eres actriz cuando estás en un escenario de teatro. Entonces, ese riesgo, ese reto, esa pasión, ese susto que imprime cada noche, repetir incluso lo mismo de la noche anterior, pero siempre te sale distinto. Esa emoción es lo que me hace amar el teatro. El mundo del teatro es un mundo lleno de retos, igualmente como la economía del país. ¿Usted diría que usted lo hace por el amor al arte? Mira, Stephanie, no te puedo negar que sí he trabajado muchas veces por amor al arte y más en este país, pero ha sido uno de mis propósitos que eso deje de ocurrir. Porque considero que todos los artistas debemos ganar por lo que hacemos. Dejar ese mito de que nosotros trabajamos porque somos muy felices en el escenario. Es delicioso ser feliz en el escenario, pero también es recompensante que uno reciba un tributo económico por la labor que realiza. Somos muy dados al terminar las funciones de teatro, decirle a toda nuestra audiencia muchísimas gracias por el apoyo. Y yo pienso que más que un apoyo, uno tiene que brindar todo de sí en el escenario y uno le está dando todo a ese público que pagó un ticket por venir a verte. Entonces, yo nunca he visto a Elton John tocando, ganándose millones de dólares en un concierto y diciéndole gracias por tu apoyo. No, la gente está pagando y tú como artista tienes que dar lo mejor. Entonces, creo que el tema de Por Amor al Arte tiene que terminar en algún momento. Claro. ¿Cuántas obras se están presentando ahora mismito en el teatro? Bueno, tengo una cartelera súper extensa. Como estamos en dos salas de teatro, en la sala Catarsis, tenemos temporada de Un Juguete para mi Mujer, todos los sábados y los domingos. También tenemos desde los jueves, Queremos Hacer un Trío, que es una obra de tres cantantes fantástica. Ahora, en la sala del Teatro Trail, que es esta sala grande, tenemos Oficialmente Gay, que ya tenemos la obra hace más de dos años y medio. Y para Beneplácito de Todos, estamos estrenando Oficialmente Gay 2. Un espectáculo, bueno, que si el primero le ha gustado a la gente y ha durado tanto tiempo, estoy segura que este va a ser la locura. Y bueno, creo que vamos a tener cinco años mínimo más con esta obra de teatro. Estamos muy contentos. Este es un espectáculo de Alexis Valdés, producido y actuado también por Claudia Valdés. Y un elenco de actores maravilloso, tanto en la obra, la primera, como la segunda. Así que estás cordialmente invitada y todos nuestros espectadores también cordialmente invitados. Bueno, gracias. Y para preguntarte, ¿me quiere adelantar un poquito del...? ¿De Oficialmente Gay 2? No, 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 no. Si te adelanto algo, de pronto no vienes. No, estás cordialmente invitada. Y lo que sí te voy a garantizar es que te vas a reír desde el minuto uno hasta que termine la función. Gracias Marisol por tu tiempo y por tenernos aquí en el teatro. Yo soy Stephanie Villar y quédese con nosotros aquí en Tírate.